¿Qué es lo de hoy, lo de mañana y lo de pasado? ¿Qué es lo de hoy, lo de mañana y lo de mañana? ¿Qué es lo de hoy, lo de mañana y lo de mañana? ¿Qué es lo de hoy, lo de mañana y lo de mañana y lo de mañana y lo de mañana y lo de mañana? Los exámenes no se hacen aquí, tienen que venir a la universidad de alguna forma, evidentemente no pueden venir solos, hay que traerlos. Entonces ese es otro aspecto logístico que estamos todavía acabando de pulir, algunos vocales los traerán ellos, otros iremos a recogerlos, otros vendrán en coche particular o en taxi. En fin, va a ser una variedad de métodos que es lo que estamos utilizando, pero van a acabar aquí para que se reorganicen, porque una cosa importante en la corrección de estos exámenes es el anonimato, entonces no se pueden dar por centros, hay que mezclar centros diferentes, hay que quitarle las solapas identificativas del alumno antes de entregarlos a los correctores y todo eso se va a hacer aquí en los tribunales.